Hola, bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo por aquí me presento, yo soy Brenda y bueno, este video me diré muy emocionada porque vamos a hacer la segunda parte de diseñando cosas que no quiero comprar. La verdad es que este tipo de videos me gustan mucho. La idea es inspirarnos en cosas que ya existen, pero crearlas nosotros para que nos salga un poco más barato o mucho más barato. La verdad es que las ideas no están 100% adaptadas a las reales. Es simplemente tomar un poquito de inspiración y de ahí nosotros modificarlas a lo que realmente nosotros queremos. En este video voy a editar tres cosas. Una de ellas es un archivero, el otro es un chaleco y por último un pantalón. Así que si quieres ver el resultado de estas tres cosas, sigue viendo este video. Bueno, tengo este archivero que ya está viejito, realmente se dan cuenta y está un poco golpeado. Y este pues ya en mi casa ya lo iban a sacar, pero... Ok, voy a sacar esta basura. Yo a este todavía le veo potencial, siento que si lo pintamos quedaría bien. Ok, primero voy a sacar toda esta parte que está aquí. Ok, y acá está, no tengo llave, entonces voy a ir a que me dan una llave para que esto se pueda cerrar. Pero siento que quedaría bonito, no lo sé, vean. Para pintarlo voy a estar usando pintura en aerosol. Este es un plastiquito que tiene un como papelito, que planeo quitárselo para que quede como este de acá y pintarlo. Ok, pero este no se lo podía hacer. Entonces por esto, esto yo quiero que sea color plateado. Aquí esto lo vamos a pintar de color plateado y el resto va a ser negro. Nada más que voy a estar usando pintura en aerosol, así que vamos a ver cómo queda. Primero voy a hacer una prueba aquí en la parte de atrás de lo que es el archivero para ver cómo se ve la pintura negra. Y obviamente lo tengo que poner sobre algo para no manchar el piso, pero siento que se está viendo bien. Bueno, no sé, este negro es un negro mate que elegí. Ok, están viendo que se ve súper padre. Ok, y este de aquí abajo también lo vamos a pintar. Vamos a esperar a que seque un poquito y prácticamente así de fácil nos queda este. Este, esta parte de aquí falta arreglarla, pero necesito llevarlo. Entonces, este se lo voy a quitar para que me lo arreglen y este pues tenga llave. Y bueno, aquí te enseño el antes y después claramente hay una diferencia y te voy a enseñar cuánto me costó, tomando en cuenta que este ya le iban a tirar a la basura, solamente gasté la pintura en la llave y eso me da un total de $230 pesos. El Office Depot lo encontré en $1,765, entonces está súper bien. Lo siguiente que voy a modificar es este chaleco. La verdad es que yo estaba buscando una chamarra, pero no encontré. Debo decir que para hacer esto, pues me fui a lo más barato. Fui a un tianguis a buscar este chaleco y lo primero que voy a hacer es pintar toda la parte de atrás de blanco. Esto es porque cuando pinté mi pantalón, en videos pasados no agarraba bien los colores bonitos. Por ejemplo, el amarillo parecía verde, entonces no quería que me pasara otra vez eso. Así que decidí primero poner una capa de pintura blanca a todo lo que yo quería pintar. Para este yo estoy utilizando pintura textil. Esto lo encuentras en cualquier lugar donde vendan telas. Y la verdad es que sale barato. Sale aproximadamente $16 pesos cada uno de estos botecitos. Y yo solamente estoy usando un botecito por color. Por entonces, pues, solo compré como 5 o 6. Realmente no utilicé muchos botecitos. Algunos sí utilicé más, pero realmente nunca se me acabó. Entonces está súper bien. Aquí lo más tardado es como esperar a que seque la capa que estás poniendo para que no se haga como que una mezcla extraña de colores. Entonces prácticamente esto se ve que es rápido, pero sí es un poquito tardado. El dibujo siento que está padre. Elegí la noche estrellada porque me encanta esta pintura. Y desde hace mucho quería estamparlo en alguna prenda. No sabía si en un pantalón, en una chamarra. No encontré chamarra, pero encontré este chaleco. Entonces siento que está súper, súper bien. Me gusta cómo está quedando. Y sí, aquí nada más. Ten un poco de paciencia porque es un poquito tardado el estar esperando que vaya secando cada una de las capas. Y bueno, como te podrás dar cuenta, aquí estoy utilizando dos tipos de azules. Lo único que hice fue comprar el azul que es más fuerte y lo mezclé con un poquito de blanco para que me diera un azul más clarito. Entonces ya después es un poquito tardado de estar haciendo los detalles porque tienes que ir viendo la pintura que vas a necesitar, esperar que quede esa capa de los detalles porque si no, estos también se empiezan a mezclar. Entonces, por ejemplo, aquí en el amarillo estoy poniendo primero una capa de pintura blanca y encima el amarillo porque si no, no se veía. Entonces hay que estar cuidando un poquito de esa parte para que nuestra pintura se vea bien y resalten los colores. Por ejemplo, lo que es el amarillo porque a mí se me estaba costando un poquito para que este color se notara. Entonces primero tuve que poner la capa de pintura blanca donde iba a poner el amarillo. Pero prácticamente siento que se ve bien, me gusta mucho el resultado. De hecho, me gusta más de lo que pensaba. Cuando lo estaba haciendo no tenía mucha esperanza que quedara bien, pero una vez que lo terminé siento que sí. Realmente el resultado de este chaleco me gustó más de lo que yo pensaba. Aunque quería una chamarra, el chaleco me gustó mucho. Entonces aquí está el antes y el después para que veas que sí hay una gran diferencia. Y bueno, la cantidad que yo gasté en este chaleco fueron 50. El chaleco y 100 de la pintura fue entonces un total de 150. Este lo busqué por Instagram y un chaleco me salía en 900 pesos. Lo siguiente que voy a modificar es este pantalón. Es cómodo, pero no me gusta la parte de abajo porque es muy acampanado. Entonces lo voy a modificar. ¿Qué voy a hacer? Hace tiempo vi en Bershka un pantalón que tenía caritas felices y me gustó, pero no lo compré porque las caritas eran rosas. Entonces, según yo, eso no iba a combinar con muchas cosas. Entonces decidí hacer mi versión de este pantalón. Yo le voy a hacer caritas felices. En primera yo las quería decolorar con cloro, pero este pantalón no lo pude despintar. Por más que lo intenté, por más cloro que le eché, la verdad es que no se despintó. Entonces decidí pintárselas. Estoy utilizando un pintura textil y con ese estoy pintando las caritas solamente y voy a pintarlas en desorden por todo el pantalón. Y la verdad es que no es tan tardado, está fácil. Y también lo que voy a hacer es solucionar la parte de abajo. Para esto le corté la costura que ya tenía y yo lo voy a volver a coser. Pero yo lo voy a coser con resorte para que este se amolde a mi pierna y entonces ya no quede como flojito, como acampanado, sino para que tenga un resorte. Y yo me siento un poco más cómoda con este pantalón. La verdad es que así siento que se ve mejor. Bueno, aquí yo lo estoy cosiendo. Simplemente estoy poniendo un resortito una vez que lo cosa. Y prácticamente eso es todo lo que tendría que ser. No batallé mucho, lo hice muy sencillo. Y la verdad es que, siendo sincera, me gusta más mi versión que la de Bershka porque el de Bershka también era acampanado. Y no lo sé, a mí me gustó más este porque según yo lo puedo combinar más. Este pantalón también lo compré ya hace tiempo en un tianguis y me costó 20 pesos. Entonces estuvo súper súper bien la compra. Y bueno, aquí está el antes y el después de este pantalón. Díganme ustedes qué piensan. Y ahora sí, vamos a ver cuánto me costó este pantalón. Fueron prácticamente 46 pesos. Aquí estoy comparando el de Bershka que cuesta 323 pesos. Y pues nada, prácticamente esto es todo por el video de hoy. Tú en los comentarios dime cuál de estas tres ideas fue la que más te gustó. Yo ya quedé emocionadísima con la idea del archivero. Porque la verdad es que ya nadie le veía esperanza a ese archivero. Nadie lo quería y yo vi que aún le podíamos dar otra oportunidad de que se viera completamente diferente. Ese ya está completamente en uso. Me encantó cómo quedó. El resultado realmente me gustó mucho más de lo que yo pensaba. De hecho creí que por estar como un poco golpeadito se iba a ver medio extraño. Pero lo bueno es que como lo pinté de negro entonces eso como que se disimula un poquito. Y la verdad es que queda súper súper funcional. La cerradura todavía sirve perfectamente. Entonces lo puedo cerrar y abrir sin ningún problema. Y bueno, las otras dos cosas fueron dos compras que hice en el Tenguis y yo las quise modificar. La primera sí, tengo que ser sincera. Yo quería una chamarra. No encontré, encontré este chaleco. Y también me gusta, siento que también le podría dar mucho uso. Y bueno, a lo mejor y si iba en busca de mi chamarra y así ya tendría un chaleco y mi chamarra con la noche estrellada. No lo sé, podría ser. Y por último el pantalón. Este pantalón sí me gustaba. Más bien, es cómodo ese pantalón pero la parte de abajo como les dije no me gustaba. La idea que yo vi de Bershka se ve bonito pero no es mi estilo. Entonces no lo quise, entonces cuando yo lo vi ese no lo quise comprar porque las caritas también son rosas. Entonces según yo ese no lo iba a encontrar como tantas cosas para combinarlos. Entonces siento que ya con las caritas nada más con la silueta blanca es un poquito más sencillo modificar. Es un poco más sencillo utilizarlo con cualquier otra cosa. Entonces no lo sé, me agrada más de esta forma. Este sí siento que es el que menos se parece al original pero sí me inspiré en ese. ¿En qué cosas? Solamente en ponerle caritas por todos lados. Y siento que se ve bien. No lo sé, a mí me gustó. Además de que como ya va a empezar la primavera y esa temporada donde aquí donde vivo hace calor, siento que ese está perfecto. La verdad es que me gustó mucho. Y bueno, esto es todo. Yo me despido, no sin antes decirles que los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!